En esta ocasión fue turno de acompañar a los atracadores en su golpe al Banco de España, en donde además de la Reserva Nacional de Oro, también se esconden los secretos más oscuros del gobierno. Hola chicos, bienvenidos a Watchmoyo Español. Yo soy Fernando y hoy presentamos el Top 10 de los mejores momentos de la temporada 3 de La Casa de Papel. ¿Qué pasa? ¿Que nadie me da un abrazo o qué? Para esta lista estaremos viendo algunos de los mejores momentos de la temporada 3 de La Casa de Papel. Y como estaremos hablando de puntos claves en la trama, la ya conocida alerta de spoiler entra en efecto. Número 10. La captura de Río. Menos de un minuto después, ya habían despertado a Prieto. Prieto. Coronel, la Europa la ha localizado a Aníbal Cortés en un archipiélago, en Panamá. Te contacten con la policía panameña. ¡Ya! Río y Tokio pasan dos años en una isla paradisiaca, pero ya sabemos que a Tokio le gusta eso de liarse a tiros y la jarana, así que no aguanta más y decide irse en busca de diversión y aventura. Tres días después, el codependiente, ay, perdón, el enamorado de Río, intenta comunicarse con ella, pero su llamada es interceptada por la Interpol y él es capturado en menos de lo que canta un gallo. ¡Deja el alma en el piso! ¡Está rodeado! ¡Deja el alma en el piso! ¡Mueva, suelo! ¡Mueva el alma! Ahora, Tokio busca desesperadamente la ayuda del profesor para intentar liberar a Río. ¡No se mueva! Número 9 La inspectora Alicia Sierra A ver si lo lo das. ¿Otra? Sí. Todos los que dicen que no existe nada como la dulzura que irradia a una mujer embarazada, seguramente no conocen a Alicia Sierra. Ahora que Raquel se ha convertido en Lisboa y está en el bando de los atracadores, la policía de España recurre a esta despiadada mujer para hacer las negociaciones. Pero aquí, entre nos, Maléfica hubiera tenido más empatía que ella. ¡Ay, Paulita! De verdad, con lo que puedo retrasar yo una extradición, no me la imagino, llorando. Bueno, sí me la imagino. Todas las noches ahí, en un orfanato en Yacarta. ¡Joder! Pobrecita mía. Mal hasta los huesos, a esta inspectora no le importa torturar, matar y usar todo su poder para salirse con la suya y hacer que los atracadores paguen por sus fechorías. Hay que atacar. Ir directos al corazón. Romperles por dentro. Número 8. Aparición de Berlín. ¿Andrés? Hermanito. Si fuiste uno de los tantos que lloró por la muerte de Berlín en la temporada 2, seguramente brincaste de alegría al verlo nuevamente. Con la captura de Río, el profesor decide llevar a cabo el plan de su hermano para robar el Banco de España. ¿Te acuerdas de nuestro antiguo plan de robar el oro del Banco de España? Es una maravilla. Encontramos la manera entre los recuerdos del profesor podemos ver de nuevo a este personaje que nos causó una especie de amodio o quizás un leve síndrome de Estocolmo en las temporadas pasadas. Lo mejor de todo es que en esta ocasión conocemos un poco más de la vida del misterioso Berlín. La gente discute con su pareja cuando se van a Marbella de vacaciones. Nosotros atracamos el crédito a Ray Cole y era como si estuviésemos de luna de miel. Como las otras cuatro veces que te casaste. Eso ha sido un golpe feo. Bajo hay ruin que no te hace justicia. Número 7. Nairobi contra Palermo. ¿No te das cuenta? Que igual que te has pegado a un tipo indefenso, yo cojo mi fusil, te reviento la cabeza, te dejo seco y cojo el mando. Cuando creímos que ya no había quien hiciera enojar a Nairobi, llega a Palermo para demostrarnos lo contrario. Este nuevo líder de la banda decide poner en evidencia a Nairobi, exponiendo el amor secreto de esta por Helsinki frente a todos. Lamento informarte que lo único que puedes hacer ahora es asumir el rol de la amiga del maricón. Son la jodida amiga galletera. Pero como bien sabemos todos, si alguien tiene los pantalones bien puestos en esa banda es Nairobi, así que sin reservas acepta sus sentimientos mientras aprovecha para devolver el golpe bajo. Recordándole a Palermo que él nunca tuvo las agallas de confesarle su amor a Berlín. Diez años enamorado de Berlín y no te has atrevido a abrir la boca. Claro, lo has endiosado, le has seguido como si fueses un perrillo, pero nada más. Número 6 Río termina con Tokio Río, no me dejes, por favor. Por favor, no me dejes. ¿Me oyes? No me dejes. De nada le sirvió a Tokio viajar a Tailandia para hablar con el profesor y convencer a todos para ir a rescatar a su noviecito. Ya que ni media hora había pasado de que Río había sido rescatado y este ya estaba terminando con ella. Tokio, tú necesitas esto. Sí, yo lo siento. De verdad. Pero no quiero vivir en tu montaña rusa. Aunque todos sabemos que las cosas hubieran sido distintas si Tokio hubiera sabido quedarse quieta, la realidad es que Río no pudo haber escogido peor momento para terminar con ella. ya que Tokio decidió emborracharse a la mitad del atraco y volverse un problema para todos como siempre. Hemos venido para rescatarte. A ti lo primero que se te ocurre es dejar a Tokio. Denver, es un asunto personal. Personal, mi cojón, es que Tokio es una puta bomba de relojería. Parece mentira que no lo sepas. Número 5 La salida de Denver. Denver, lo están metiendo en una bañera con una puta bolsa en la cabeza, ¿entiendes? Tokio, lo siento mucho pero es su puto problema. De toda la banda, el más renuente a volver a cometer un delito de tan alto riesgo era Denver. Con esto colmo y su hijo Cincinnati en su vida era de entenderse pero aún finalmente decide hacerlo por Río. Y si me tengo que meter en la puta línea de fuego para defenderte yo lo voy a hacer. Y me da igual. Porque tú eres mi familia, Mónica. Tú eres mi familia. A pesar de tener miedo de dejar a su hijo sin padre en el momento más estresante del atraco cuando la policía ya se preparaba para atacar, Denver no se la pensó dos veces y salió con una bandera blanca en una mano y unas cajas rojas en la otra en las que se guardan los secretos más oscuros de la nación. Un movimiento clave para lograr la retirada de la policía. Detenemos el ataque. Repito, abortamos. Respetamos bandera blanca y nos replegamos. ¿Es posible que esos hijos de puta estén buceando dentro de la cámara? No lo sé, coronel, no lo sé. Número 4. La entrada al Banco de España. Era un plan para generar caos. Y eso era exactamente lo que necesitábamos ahora. Haciendo uso de sus cantidades obscenas de dinero, la banda se arma con toda clase de juguetitos para lograr una entrada triunfal al Banco de España. Camiones blindados, uniformes del ejército, tecnología de punta para escuchar y anticipar cada paso de la policía y 140 millones de euros lloviendo sobre la gente que estaba en las calles fueron algunas de las artimañas que les permitieron llevar a cabo el primer paso de su plan. La mala es que el Banco de España está sufriendo un ataque. Y la buena es que los atacantes somos nosotros, muchachos. Número 3. Soldar dentro de la bóveda. Mi nombre es Bogotá y estoy aquí para hacer el trabajo duro. Uno de los personajes nuevos en esta temporada es Bogotá, un soldador experto que era esencial para el atraco. ¿Qué somos? ¡Los putos amos! ¿Qué somos? ¡Los putos amos! ¿Qué somos? ¡Los putos amos! ¡Ahora sí! ¡Arriba la lanza! Sí, un soldador y según dicen, algo así como el mejor del mundo. Su misión era unir en tan solo unos minutos la antecámara de interconexión con la cámara acorazada que se inundaría al primer indicio de un asalto y podría terminar por ahogar a los atracadores. Como todo un profesional Bogotá no solo manejó la presión perfectamente sino que además aguantó los gritos de Nairobi quien estaba a cargo del oro. ¿Por qué? ¡Siempre tiene que haber un puto héroe! ¡Siempre tiene que haber un puto héroe de los cojones! Número 2 La declaración de guerra Esto ya no es un atraco Ni un impulso al sistema Esto es una guerra Ya habíamos logrado superar dos temporadas sin matar a nadie ¡Dos! Pero ahora las reglas del juego han cambiado y todo por culpa de Alicia Esta despechada inspectora usa al hijo de Nairobi para lograr que ella mire por la ventana y así ordenar que un francotirador le dispare Mientras que le pide a Suárez que finja el asesinato de Lisboa a sabiéndose que el profesor lo estaba escuchando todo y no podía hacer nada Preparados para intervención inmediata En cuanto hayamos derribado esa puerta entramos inmediatamente con todos los efectivos Como consecuencia y en un acto de total desesperación los atracadores utilizan sus armas más mortíferas para declararle la guerra a la policía ¡Fuego! Aún no hemos llegado al final pero ya casi Solo queremos recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos Y ahora sí veamos el puesto número 1 pero no sin antes presentar estas menciones honoríficas Tienen demasiadas cosas en la cabeza Nosotros tenemos solo una eyacular Por eso hacemos boom, boom, chao Boom, boom, chao Boom, boom, chao Sexo homosexual Boom, boom, chao Mira, tu teoría es una puta mierda pero tiene ritmago ¿Esta hija de puta aquí? Tranquila que es uno de los nuestros Digamos que he cambiado de bando ¿Sabes quién cambia de bando en las guerras? Los traidores Tokio La gente de mierda Tokio ¡Guapa! Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Vamos a hablar de ello ¿Sabes cuál es el verdadero patriarcado? ¿Cuál? El que tengo acá colgado ¿Pero qué carajo le pasa? ¡Yo a las 3 de la mañana! Imaginate que sos el héroe que todo el mundo espera en una situación de caos Y es tan fácil provocar el caos hermanito ¿Te lo digo? Nos van a recibir con los brazos abiertos Número 1 La muerte de Nairobi y Lisboa Estoy lleno ¡Salt de ahí! ¡Salt de ahí! Si algo sabe hacer esta serie es dejarnos en suspenso y con ganas de ver qué va a suceder después y el final de esta temporada no nos decepcionó Mientras Nairobi está desangrándose por consecuencia del balazo en el pecho el profesor está en shock después de escuchar la discusión entre Raquel y Suárez la cual culminó con 3 balazos Tokio y Río hacen lo propio y entonces nos enteramos que Raquel aún está viva pero en manos de la policía El profesor había caído en su propia trampa Ese generador de paranoias que es el oído Era la carta que había jugado Sierra No sé ustedes pero a mí ya me urge que salga la temporada 4 Hay muchos cabos sueltos que necesitan respuesta ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál fue tu momento favorito en la temporada 3 de La Casa de Papel? Déjanos saber en los comentarios y no olvides mirar estos otros videos de WatchMojo Español ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!